Veamos a otro funcionario que, bueno, pues, da una declaración polémica, incorrecta en medio de la emergencia. Esto fue lo que dijo el delegado del gobierno federal en Baja California, Jesús Ruiz Uribe. Todo el mundo va a cambiar su sistema de salud, creo que ese va a ser una de las grandes fortalezas. Y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria. Y va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia, las que sobrevivan. No, estoy bromeando. Sí, le causó risa decir, bueno, las que sobrevivan, así lo dijo. Va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia, las que sobrevivan, las que sobrevivan. Las que sobrevivan hasta el momento, el delegado no ha emitido ninguna postura ni en sus redes sociales.